¡Marcelito! ¡Allá, Marcelito, a cámara, Marcelito! No se puede creer. ¡No, no, divino! ¡Mostra tu look! Vení, Marcelito, vení. Vení, que mientras tanto armamos al staff de modelos. Vení acá, Marcelito. Te queremos. ¡Acá, mostra tu look! ¡Qué bárbaro! Marcelito, de que estés un laburante de este medio, yo quiero contar que todas las mujeres del medio, independientemente del edad o del género por el que transiten este medio periodístico, vedeta, actriz, locutora, todas van al local de Marcelito y le piden los accesorios. ¡Me roban! ¡Te roban! ¡Te vacían! ¡Ojo! ¿Cómo que te roban? No, pero ha vestido a las mujeres más importantes de la Argentina. Gladys La Bomba, Carmen Barrieri. ¿Quién más? ¿Quién fue la primera? La primera, Natalia Fava. ¡Claro! ¡Natalia Fava! ¡Ah, eran hermanos! ¡Claro! Después, la calabró. ¡Claro! ¡Ileana! ¡Ileana! Y después ya vinieron todas las bodas. ¡Claro! ¡Moria, Carmen! ¡Claro! Hasta Susana venía, la productora, la productora a buscar las corbatas de Strass. Fiel, fiel programa de ella. Wanda, Wanda también. Wanda también me robé, esa me saqueaba. ¿Ah, sí? Wanda también. ¿Sabés qué es increíble? Cada vez que una mujer le cuenta a la gente su look, sus marcas. Wanda, Salena Vélez, sí, siempre nombran XT. Siempre, siempre. Es como si fuese una marca registrada, ¿no? ¿Cuántos años? Y ya, 25. 25 años. 25 años, Marcelito. En el Eleven, divino. Marcelito, bueno, nos trajiste un montón de cosas hoy para ver. Vamos a ver. Y te traje regalo porque vos a partir de ahí sos otra chica XT. Ah, bueno, bueno, muchas gracias. Sí, espía, mirá lo que espía, por favor. Gracias, Marcelito. Vamos a ver, ¿eh? A ver lo que trajimos. Vamos a empezar con la primera modelo. Mirá lo que es. A ver con quién empezamos. Cecilia Liberti. Ceci, hagan, Ceci, ¿qué tiene Ceci? Vos sabés que todas estas chicas son modelos, pero son todas emprendedoras porque Ceci se va a Italia el jueves a presentar su disco. Wow. Ah, qué bien. Bueno, ella tiene un maillot divino de piedras con un pareo que, por supuesto, es de XT, la capelina de XT. Bien. La cartera para llevar el celular muestra, Ceci, mirá qué divina. No, divina. Eso es re cómodo, es re práctico. Divino y lo podés llevar así colgadito que no pasa nada, no te roban. No te roban. No te roban. Divina, Ceci, divina. Todo el look ahí de XT, todo eso lo encuentran en tu local, Marcelito. Todo puede decir a Paster 432. ¿Pasteur y qué? Paster entre Corrientes y Lavalle. Perfecto. Bien. Ahí está, a ver, y ahora. Mirá, tenemos a Marcela Wander. Divina, Marcelito. Este es un look bien distinto. Marcela Wander, bueno, te digo que Marcela Wander también es otra chica sex, que está con Pucari. Es cantante, estuvo con Carmen Barbieri y hoy está conmigo, ¿no, Marce? Mirá, Marce. Y abre con vos, dice. Me dice, ¿qué me pongo? Vino todo tipo monja. Me di vuelta y se quedó desnuda la Wander. ¿Y acá qué tenemos, Marcelito? Las medias. No, el pareo. No, las medias son de ella, el pareo. Mirá lo que es la carterita. Esa cartera queda para Pía. A ver, mírame. ¿Te gusta, Pía? Sí, me encanta. Divino. Eso aparte lo usás con un jean, con un leser. Con todo, Pía, ahí metés. Claro, mirá, queda ahora, mirá. Después te lo doy. Qué lindo. Y el follarete, divino, Marcelito. Marcelito, jugás mucho con los colores intensos. Está bueno eso, ¿no? Me encanta, me encanta combinar los colores, porque ahora vas a ver este ébano. Mirá lo que es este ébano, por favor. No, no, se me... Ah, mirá, que hay mal print. Bambi es divina en modelos, actriz. Es una de las principales modelos de Piazza. Y hoy es mi modelo, la negra hermosa, Bambi. Puedes dar una vuelta, mostrar tu cartera. Ella dijo, ¿qué me pongo? Le digo, lo que vos quieras, negra, todo tiene que dar bien. Siempre, el animal print nunca pasa de moda, Marcelito. Nunca, nunca. Es siempre. Y lo combinás con fucsia, lo combinás con rojo. Con un montón de colores, ¿no? Uno puede combinar el animal print. Ahora después tenemos una segunda pasada, unos kimonos, que la última tendencia es que esté un kimono para vos para el sábado que viene. Ah, bueno. Te hacemos piquete si no te lo ponés. Ah, bueno. Tenemos a Valeria de Genaro. Ah, Valeria de Genaro. Vale, te amamos, Valeria, te amamos. Hola, Valeria. Mirá qué hermosa. Valeria de Genaro. Valeria se clavó todo, la Sevilla, la cartera. Mirá lo que es eso. ¿Es que los Sevilla son un hitazo? Tengo de todo, tenemos para dejarte también. Sí, sí. Sin los piojos de las chicas, ¿no? Ahora, en este caso, las chicas son más jovencitas, pero yo he visto a muchas mujeres más grandes, más mamás, inclusive abuelas, usando todos los accesorios de XT. Todos, se matan en XT. Es atemporal. Tengo mucha clientela de cincuentonas, mamás divinas, con negocios, que tienen emprendimiento los maridos divinos, pero ellas tienen un XT. Claro, esa cartera es divina. Bueno, pues no. Esa me gusta. ¿Te gusta más? Me gusta más. Vamos con el cambio. Vení, Valeria. Las dos me encantan, pero esa siento que la voy a usar mucho más. Ahí está, mirá. A mí me gusta tener las prendas y usarlas todas un montón. Mirá, divino. Ay, me encantó. Valeria, también, Valeria, encontramos en un noticiero, ¿estás, no? Está bien, para Bravo TV está laboral. Bueno. Después nos cuenta, porque ahora sí nos subió. Después nos cuentan, sí. Ahora nos cuenta que subió la segunda pasada. Vamos. Me gusta mucho el tema del color en los zapatos también. También, lo podés combinar con lo que vos quieras. Como disruptivo, Marcelito. Exactamente. Qué lindo, qué lindo. O sea, que me tenés de todo en el local. Como estoy vestido yo y sabés que me vistió, ¿no? Dani Casal. Dani. Ah, Dani estuvo acá, Dani. Nos está mirando y Flavio Mendoza nos está mirando. Ya, lo amamos a Flavio. Dani, bien, a ver. Los queremos a ver. Mirá lo que es esto, vamos. Ah, pleno verano, estamos en alto verano ya, directamente. Ella es, ¿quién es ella? Presentante. Esto es alto verano. Joana Molina. Joana Molina tiene un cuerpo especial. ¿Sabés por qué? Porque tiene un spa en Nordelta y están invitados Pia y también este... Divino. Ese corpiño es también con un jean. Eso estamos trayendo. Eso con un jean ancho también, cancherísimo. Divino, con una camisola y collado. Allá, mirá, mirá ahí, ahí, eso. Ahí está. Claro, uno dice, ¿se puede sacar el pareo también? Sí. Sí, sácate el pareo, a ver cómo está el... A ver. Si ella quiere, si no, no. Sí, por supuesto, hace un kilo. No, no, está ahí, 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 ahí está bien. Está ahí, está bien. Ahí está bien. Si querés, ponételo porque hace frío. No, pero más que nada por el laburo, hay mucho laburo hecho a mano, ¿no? Con las piedritas, Marcelito. Sí, está por las piedras, sí, claro. Sí, lo otro también está hecho a mano. Qué maravilla, qué maravilla. Mirá, ¿y los zapatos también, Marcelito? No, ya vas. Una época me fui a Nueva York con mamá. Y te trajiste. Un beso a la vieja y nos trajimos, mirá, en las valijas, se rompían las valijas, los tacos salían, vendí todo. Ay, qué bárbaro. ¿Y este? A ver, otro más. Bueno, mirá, cerramos con May Alexander. Mirá lo que es May. Divina, May. A mí me gusta la malla entera para la mujer, me gusta mucho más, viste más. Y con pareo, en la mayoría con pareo, a pesar de que tiene unos cuerpos, ¿no, negra? Pero es que hoy en día también eso se usa con pantalón abajo. Mirá lo que es, sacaste ese pareo negro y pegá un giro. Acá no, acá no, acá no, estamos bien así. No, 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 estamos bien así. En el teatro, esta noche, ¿no? En el teatro. Esto, Marcelito, ese body así, por ejemplo, mientras que las chicas se cambian, si quieren, esos bodies así se usan también con pantalones. Con pantalones biches que se usan. Ahora se usa. Que ahora se ve todo el body, como si fuera una malla abajo, que se ve el jean. Claro. Y se ve la parte de la cola, la cintura. Eso viene muchísimo. Marcelito, la mujer argentina se está empezando a animar a más. Es osada. Sí, sí. Está bueno eso. Sí. Y más las treintonas, así, de 30 a 40, que tienen sus hijas de 15, 16. Que las chicas, no vengas a buscarme al colegio, que no me des un beso en la puerta. Sí, a mí me pasa eso, con mis hijos. Son las que más se ponen. Mirá el look de ella, por ejemplo, de Divino. Es que hay que atreverse a colores así, a cuadros, incluso, ¿entendés? Sí, se animan a jugar mucho con los colores. No hay una cosa muy de estigencia. Bueno, ahora vas a ver, por ejemplo, unos monos que estoy haciendo, Divino, que son enteros. Son, bueno, como esto, un kimono, mejor dicho, también, que se usa mucho. Que abajo te pones nada y te pusiste eso, lo pueden usar como pareo también. Claro, tenemos más. A ver. Un lujazo, eh, Marcelito, de que esté en la tarde, no hay un lujazo de verdad a tenerlo. Qué lindo, eh. Este kimono Animal Print con piel, mirá, divino, con el cinto, con piel. Sí. Ella se puso un sombrero porque dijo, voy de cowboy. Claro. Muy punta del este, pero te vas a Italia, hermosa. Marce, esto es tanto diurno como no. A la noche lo podés usar. Sí. O no, por supuesto. Esto tenés un coctel, tenés agua, te clavaste eso, unos lindos tacos. Que te podés poner unos estiletos rojos, por ejemplo, con esto. Claro. O bucaneras como ella. Claro, y ya está. Divina, Cecilia. Es hermosa, eh. Y la Wonder, a ver. Mirá qué lindo esto. Mirá qué linda combinación de colores. Violeta, verde, y el cinto es muy hermes. Gira para mostrar el cinto, Wonder. Para acá. Estás enzanas, estás con sex encima. Ay, mirá. Qué lindo, aparte esa camisa sí la usás cerrada, como vestido. Mirá, por ejemplo, los mitones que tiene puesto, también de XT. Divino, me encanta. Marce, el violeta es solamente otoñal, o tal vez en primavera, verano, puedes jugar con los violetas. No, a mí me gusta el violeta. El violeta para combinarlo con amarillo, con fucsia. Bueno, y esto, mirá, es increíble este kimono. Claro. Es divino esto. Sí. Está bueno, a ver, ¿cómo queda cerrado? A ver, sí, cérralo, reina el kimono, que ahí se luce la tela. Para eso, para que se vea bien el estampado. El estampado, bueno, es una tela en colores fucsia, con turquesas, con dibujos búlgaros, que está muy lindo. Ah, sí, qué lindo así, ¿eh? Que te digo que mi creador también de todo esto que está acá, que es Germán Pintos, mi amor. ¿Dónde está Germán? Germán está allá. Si no tuviera Germán, no sé. Hola, Germán. A los gritos, Germán. Le digo, por favor, hacerme las cosas. Vamos a ver el de Vale, a ver el de Vale. Es que uno a veces dice, están en traje de baño, de sentón en invierno, pero ya empiezan con todo lo que es el craneo de la ropa para este verano. Las chicas, por la vaina se ponen un jean y lo que ya dice se bote y viene escotado. Sí, claro. Ya vale. Esto es una junta de muchas pañoletas, ¿entendés? Divino. Se nota, claro. Es un recorte, es un patchwork con lunares, con animal print. Sí, es hermoso. Mirá, divino. Sí, 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 sí. Muy lindo, muy lindo es este también. Este es el que más me gusta, Ger. A ver, es que con esos kimonos tampoco es que necesitas mucho más porque el protagonismo en sí. Ya saliste con eso. Claro, tiene ese kimono. Abajo es la ropa interior y dale que va. Claro, claro. Mirá Joana Molina ahora. A ver, qué lindo esto. Este tiene tres colores. Eso me encanta, sí, también. Muy lindo. Es bien distinto a lo que a los otros. ¿Cuál te gustó de todos? Ese me gustó. ¿Qué edad es entonces? Así cerrado me gusta, es lindo así cerradito. Así cerrado con el cinto divino. Sí, cerrado. Cerrado está bien, así cerrado. Cerrado, sí, mejor. A ver, que hay muchos niños mirando también. Sí, es linda. Así como vestida aparte para que las personas, las mujeres, dan a otro lado, ¿no? Pero mirá que es linda. Y el vuelo que tiene. Y el vuelo que tiene ella también. Divino. Estoy pensando en algo. Qué lindo te queda eso. A ver, ¿qué pensás, Tommy? No. Para un cóctel más tarde noche, tipo 7, 8 de la noche. Sí, sí. ¿Puede ir el pelo recogido con ese kimono? Sí, también. Puede ir con el pelo recogido así, puede ir con una vincha, puede ir con un sombrero cardboard también. Está muy linda. Esa parte, ese kimono, ¿no? Como esa bata. Y mirá lo que es este color. Vamos, May. A ver, May. Sí, May es una genia. Arreina. Divino. Jugando con las transparencias acá, está bueno. Claro, acá hay transparencias, que esto puede ir para playa. Sí, re. Una linda piscina en el hotel. Re. Esto, aparte, lo usás de día, de noche también. Esto está hermoso. Este me gustó también. Pregunto, con unas zapas, ahora en este caso, May es una bomba, con esos tacos. Ponele unas lindas ojotas. Sí, tranquilamente, ¿no? Pero hay ojotas que son de alta gama, con brillos. ¿Qué es lo que más te piden, Marcelito? Digo, de todo lo que tenés. De todo lo que tengo, bueno, los aros, en los accesorios, los aros y las carteras mías son únicas. Divino, y los pañuelos, los pareos, salen como pantalones. Yo creo que cualquier mujer argentina quiere tener un XT. Y le das mucho a Gladys, la bomba. ¿Cuál es el color de Gladys? Gladys usa mucho fucsia marisco.